Sí, además pues bueno, llevamos tiempo sin ganar en casa y tenemos muchas ganas de volver a ganar nuestro estadio con nuestra gente y bueno, además que van a ser tres puntos importantes porque ya van quedando pocos partidos y bueno, y cerrar las plazas europeas, ¿no? Bueno, está animado porque sabemos que hicimos un buen partido allí, hicimos un buen trabajo, el atleti no nos creó casi peligro está claro que si no nos hubiésemos, no nos hubiesen metido ese gol al principio pues lo hubiesen pasado yo creo que muy mal pero bueno, se ha encontrado con ese gol y bueno, esta semana la afrontamos bien, sabemos que hicimos un buen partido allí y bueno, ahora a trabajar esta semana bien para afrontar el partido del Levante que es clave, ¿no? Para nosotros Sí, tuvimos ahí un bache, ¿no? Pero ahora estamos cogiendo otra vez el ánimo, la fuerza y bueno, estamos perdiendo puntos yo creo que por detalles, ¿no? Los detalles, los que son mínimos pues yo creo que nos están matando, el rival con muy poquito nos está sacando puntos aquí en casa y bueno, intentaremos pues que no se vuelva a repetir el sábado, ¿no? contra el Levante que bueno, conocemos al Levante como juega y sabemos que no podemos cometer errores contra ellos gracias